Con el palo se levanta el cone cuando está en el aire. Con el palo se levanta el cone cuando está en el aire la endiña. A donde le haya dado, tienes que contar los pasos que has dado. El que tenga menos pasos, oye consigo que vaya menos lejos, a ese es un cantito. Pero no le des todavía. Es por abajo, no es ahí. Paula, tú corrígelo. Y entonces, haciendo eso, ¿él corre o hace algo o qué? No, yo le tengo que dar la suerte. ¿Y gana el que más lejos llega o qué? Sí. Venga. Venga, preparados. ¡Venga, preparados! ¡Venga, preparados! No se puede. No. ¡Ok! ¡Gracias!